Una buena noticia que llega a la Argentina. Me encanta dar buenas noticias, Carlos. Sí, ojo que eso lo dijo Fernando y después no le fue bien. Es cierto. Pero el 31 de enero el Papa Francisco va a recibir a nuestro presidente Alberto Fernández. Bien, bien, por fin. Vamos todavía. Bueno, más que ya lo hubiera recibido. No, no, pero como presidente. No, y también a Mac lo recibió como presidente. No, no, está bien, está bien, pero quiero decir, sí, pero justamente contrastando con eso, yo le pediría al Papa una sonrisita. Ah, eso sí. Una sonrisita. Un abrazo así con una mano en el... Yo no descartaría, para mí uno de los dos tiene que hacer un gesto como el de Kirchner con Bush, de tocarle levemente la piernita. Eso sería una muestra de afecto, qué sé yo. Pero me parece que, viste que todo el mundo, finalmente, como no se sabe lo que hablan, porque se encierran. Sí, vos nunca estuviste con el Papa, porque al Papa no se lo puede tocar, el Papa te puede tocar, pero el Papa no lo puede hacer, pensá, ¿qué hace el Papa? Ah, eso sí. Y, pero, cuando lo abrazás, ¿qué haces? ¿Lo abrazás sin tocarlo? Bueno, no puedo, o sea, poco se abraza. ¿Le das la mano sin tocarlo? ¿Le das la mano y no hay contacto entre las manos? Él decimos, pero él te tiene que dar la mano, o sea, no podés... No sabía esta especialidad tuya en términos de protocolo. Yo soy un vaticanista. ¿De la primera ola? No, nada, de él tiene así.